Cariño Preguntando Dieron razón que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad viajabas Por un bote en la Guajana Te vieron cuando paseabas Por San Mora y Nueva Italia Vivo este Michoacán Y fue lo que voy pasando Sin saber de dónde está Por qué me lo está llenando Llegué atacando en caballos Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Yo tengo el orgullo Y en Sierra de Mayarita Esa tierra santa Tierra del Señor Sus hombres son rachos Y no se les quita Sus hembras rechulas Son todo primor Nosotros sabemos Que era la buena Cuando hembras Cuando hembras vamos Juramos amor Y hay el que se meta Tiene su condena Que rachamos el alma Por la vida de Dios Tierra aliente Cuna de valientes donde te sal pueda Alientias Aliens Y menciona Keiz Que aquí La 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 La